Vamos para la iglesia. Es día de iglesia ahora, 31 de diciembre. Así terminamos el año, agradeciéndole a Dios por todas sus bondades en este año, por habernos ayudado en los momentos difíciles y por estar con nosotros en cada momento de los 365 días del año. Por toda la familia, por nuestros hermanos en Cristo, porque nos ha dado todo. Por él somos, por él estamos. Así es que agradeciéndole a él sus muchas bendiciones y pues pidiéndole para el año que viene lo más importante. Que la familia crea que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie llegue al Padre si no es por él. Gracias, gracias Dios por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, gracias Dios y te exaltamos. Así el tráfico a esta hora de la noche, 31 de diciembre. 6.30. 6.30 son. 6.30. Vamos a ver. A las 6.30 de la noche así el tráfico. Bajando del poliedro. Nosotros venimos de la iglesia y vamos pues para nuestra casita. Un ratito vamos a visitar a mi mamá y luego regresar a la casa. ¿A qué hora vamos a llegar? Porque vamos en un pasitito. Así el tráfico a las 6.30 de la noche, 31 de diciembre, El Salvador. Todavía hay gente vendiendo, miren. Ahí están los puestecitos de ropa, ¿ves? Ahí está la gente esperando que lleguen, miren los que no han comprado el estreno.